Si quieres aprender el flip de revés, mira este vídeo Es más importante que Tiene que entrar el pie Abajo de la mesa Y tiene que bajar el cuerpo Y la pelota, la fiesta, y el cuerpo Lo que está haciendo Eso no es bueno Y es mejor que Hacen efectos un poquito Más seguro Entonces... 14 óleo 1 óleo 6 óleo 1 óleo 1 óleo 1 óleo ¡Gracias! ¡Gracias!